Muy buenas tardes a toda nuestra querida fuerza de ventas de Topperware. Bienvenidos a un nuevo Conectate esta vez de semana 22. Recuerden que esta semana vamos desde el viernes 24 de mayo hasta el 30 de mayo. Entonces, bienvenidos como siempre a este espacio. Qué rico que me estén acompañando un nuevo jueves. Yo sé que siempre están algunas o las mismas personas conectadas, pero qué rico que hoy también estén personas nuevas, que empiecen a disfrutar de este espacio, a conocer muchísimo más. Entonces, bienvenidos para todos ustedes. Quiero que arranquemos, como siempre, con nuestra canción emblema, que nos recargue energía, que nos conecte hasta ahora ya tardecito, de pronto ya terminando el día, cansaditos. Entonces, qué rico que arranquemos con nuestra canción para que toda esa energía vuelva a subir y todos estén supremamente atentos en lo que vamos a ver hoy. Entonces, voy a darle paso primero que todo a nuestra canción. Topper, Topperware sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue, sigue. Topper, Topperware sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue, sigue. Seguimos creciendo y llegando a cada rincón. Con visión de futuro, eso es evolución. Topperware conserva la sensación toda la vida. Y me sigo empoderando con mi Topperware querida. Brindando oportunidad, llegando a cada rincón. Nuevas formas de trabajo, eso es adaptación. Brindando oportunidad, llegando a cada rincón. Y si tú no estás presente, vengo a la rincón. Topper, Topperware sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue. Topper, Topperware sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue. Sigo más gente, sigo creciendo. Yo me empodero y sigo vendiendo. Y me adapto a la tecnología. Si estoy contigo es presencial, también tenemos lo virtual. Yo me adapto a la tecnología. Y empoderándote siempre, Tomperware. Conectamos con la gente como tiene que ser. Y empoderándote siempre, Tomperware. Conectamos con la gente como tiene que ser. Vivo aquí mi sueño, forjando mi futuro y después yo soy dueño. Vivo aquí mi sueño, forjando mi futuro y después yo soy dueño. Topperware, Topperware sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue. Topper, Topperware sigue evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue. Un año más para celebrar, para sembrar, para cosechar y para alcanzar nuestras metas, metas. Topper, 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 Topperware. Empoderándote siempre, Tomperware. Conectamos con la gente como tiene que ser. Topperware. Y después de haber disfrutado y vivido esta canción que yo sé que ya nos recargó de muchísima, muchísima energía, pues voy a darle la bienvenida a todos, a cada una de las regiones. Vamos a empezar por Bogotá Norte, equipo, gracias por estar aquí, por estar saludando al resto de sus compañeros, a Bogotá Centro, qué chévere que se hayan conectado con nosotros el día de hoy, que nos estén saludando. Yo sé que también hay muchas personas desde Bogotá Sur, vayanme contando de qué unidad se están conectando, desde qué zona del país nos están escribiendo, porque seguramente sé que también hay mucha gente de la región occidental que está aquí súper, súper conectadita, nuestra región suroriente, que yo sé que siempre me saludan, me escriben la región sur, nuestra región oriental, que ellos sí que son activos en este debate, entonces bienvenidas a todos. Y obviamente a nuestra región Caribe, todo nuestro equipo de Caribe que siempre me reporta sintonía por WhatsApp y me avisan que van a estar conectados, entonces muy bienvenidas, muy buenas tardes para todos, que como les decía ahorita, qué rico que estén otra vez acá. Este Conéctate con varias noticias, con refuerzos de nuestro catálogo, con algo súper especial que son nuestros reconocimientos y obviamente compartirles muchísimas de nuestras noticias. Entonces vamos a arrancar precisamente por nuestros activadores de catálogo 6, los hemos venido viendo durante las últimas semanas, los vivieron en cada uno de los lanzamientos. Yo estoy segura que cada uno de ustedes ya escogió uno de estos activadores y definió o venderlo o quedarse con él, pero ya tiene súper claro cuál es el que va a pedir. Entonces ustedes saben que en este catálogo tenemos tres opciones de activadores, están en precios desde $34,900 hasta $42,900, que obviamente los tengo que pagar si mi pedido solo llega a $350,000. Y cada uno de ellos, pues me representa una ganancia en ese nivel que podrá estar entre unos $70,000 y $100,000. Entonces chicos, escojan muy bien el que ustedes quieren o si ya lo vendieron, pues obviamente muchísimo mejor. Y como siempre les hago el refuerzo de que hagan el esfuerzo de llegar a $460,000, un pedido de $460,000 para qué? Para que se los lleven gratis. Y si se los llevan gratis, ¿qué quiere decir eso? Pues que nuestra ganancia va a ser mucho más alta. Miren que en la opción A este premio está valorizado en $140,000. Este set de cuatro vasos vale $140,000. Entonces mi ganancia ya no sería de $100,000, sino de $140,000. Lo mismo con el multivote universal. Normalmente está valorado en $96,000. Aquí tendré una ganancia también de $60,000. Si lo pago, pero si no, pues de $97,000 si lo recibo gratis. Y lo mismo con los Refri System cuadrados. Es un producto valorizado en $123,000. Entonces, equipo, yo siempre les digo, intentemos, salgamos a vender, ofrezcamos mucho el catálogo. ¿Para qué? Para que nos subamos a esos mínimo $460,000 y el activador que elijamos lo recibamos totalmente gratis. Esa es la idea. Váyanse siempre con esa mentalidad de que vamos a lograr $460,000 o más. ¿Listo? Y en nuestros set especiales, ustedes saben que siempre tenemos dos opciones. Uno es nivel base para cuando alcanzamos un pedido de $350,000. Acá voy a recibir este tortigrante, o perdón, voy a poder adquirir este tortigrante, este topo de limón, por solo $53,000. Un set que normalmente está valorizado en $109,800, lo voy a poder adquirir por solo $53,000. Que sea grande, además de $6,000, pesos. Y ganancias, vamos sumando ganancias. Entre nuestras dos opciones, las oportunidades de ganancia. Y en nuestro nivel plus tenemos este set que les digo que me encantan los colores, me encantan los productos. Me encanta que vienen diferentes tamaños para todas las necesidades, para todo lo que se nos imagine usar. De verdad que eso es un set muy, muy completo. Igual siempre les compartimos el precio individual por si lo quieren vender de manera individual con cada uno de sus clientes, pues puedan hacerlo. Entonces equipo, ¿cómo me llevo este nivel plus? Cuando llevo a un pedido de $460,000 pesos, este set lo puedo adquirir en $72,000 pesos. $72,000 pesos versus un valor en el mercado de $220,200. Entonces, ¿cuánto estoy ganando en esta oportunidad? $150,000 pesos con este set. Es una ganancia supremamente importante. Porque si vamos sumando todo lo que acabamos de ver, nuestra comisión, los activadores y los set especiales, ustedes saben que siempre tenemos una ganancia muy, muy interesante con Topper. Entonces yo aquí siempre les recomiendo que ofrezcan desde el principio este producto, que salgan a venderlo, porque seguramente vamos a lograr un pedido de $460,000. Y vamos a poder tener inmediatamente vendidos estos productos. O, como siempre les digo, se los pueden quedar para su hogar, porque yo la verdad les digo, estoy enamorada de estos colores. Si ustedes asistieron a los lanzamientos, si los vieron presencialmente, saben que estos colores son hermosísimos, hermosísimos. Todas las mujeres quisiéramos tenerlos en nuestro hogar. Entonces, chicos, ahí está el objetivo, ahí está la meta. La idea es que lleguemos a él y yo siempre les refuerzo mucho. Enfóquense en lograr los diferentes niveles, el nivel más de $350, el nivel plus de $460, nuestro nivel más de $650. ¿Por qué? Porque en cada nivel, con estas tres oportunidades de ganancia, recibo un beneficio de casi el 80%, más del 80% de lo que compré. ¿Por qué? Porque cuando yo adquiero mi nivel base, pues obviamente gano mi comisión, gano ese valor inicial del activador versus lo que pago versus lo que normalmente lo puedo vender e igualmente con el set. Ahorita lo vimos, en el activador tenemos una ganancia promedio de $80,000 pesos y en el set especial, pues también tenemos una ganancia importante de $50,000 pesos. Entonces, mi comisión, más la ganancia del activador, más la ganancia del set, podría llegar a tener una ganancia total de $205,000 pesos. Entonces, mejor dicho, $350, ganar de $205,000 es una súper ganancia. Entonces, equipo, enfoquémonos en esto. Aquellos que ya han llegado a disfrutar del nivel plus sabrán que en $460, pues obviamente la ganancia es mejor. A medida que más vendo, más gano. ¿Por qué? Porque en la ganancia de nivel plus, pues obtengo mi ganancia como representante o como emprendedor. El activador lo recibo completamente gratis. Entonces, ahí me gano casi $100,000 pesos. Y en el set especial, que ya lo vimos, tenemos una ganancia de $150,000. Entonces, $150,000 por el set, $100,000 por el activador, más mi comisión como representante o emprendedor, eso me da una ganancia superior a $360,000 pesos. ¿Por cuánto? Por un pedido de $460,000. Entonces, equipo, aquí hay ganancia y la idea es que ustedes se enfoquen en llegar a este. ¿Por qué? Porque en el nivel más nos tiene un plus adicional y es ese flete gratis. Entonces, equipo, siempre la idea es que ustedes se focalicen, se ponen en esa meta de vender más, vender más, porque entre más vendo, más gano. Entonces, aquí les quiero dejar este mensaje. Como siempre, yo trato de darles siempre la ganancia muy palpable, porque ustedes saben que eso es lo que nos mueve recibir esa platica, tener esos activadores gratis. Entonces, por favor, muy enfocados en ese nivel más. Y acá, como siempre, les quiero compartir anuncios muy importantes. Durante este catálogo tenemos dos productos que tendrán un descuento especial, así sea yo representante o emprendedor, no importa cuál es el nivel en el que estoy. Los delantales van a tener un 10% de descuento y la luchera también va a tener un 10% de descuento. Porque esto no lo van a recibir con el 25% si soy representante o con el 33% si soy emprendedora, sino que va a recibir el 10% de descuento. Y acá les quiero compartir otro anuncio muy, muy importante. De esto les venimos hablando hace unas cuantas semanas y quiero volverlo a reforzar en este Conéctate. Lo primero es que ustedes nos venían pidiendo que les contáramos o que diéramos mayor claridad en su factura de cuál era la fecha de vencimiento de nuestros pedidos o de nuestras facturas. Veníamos de tener unas fechas de vencimiento de 72 horas posterior a la entrega del producto. Queremos contarles que desde semana 18, ustedes ya lo están viendo en esa nota de remisión, cuando les llega el pedido, pasamos a tener una fecha de vencimiento de 15 días posterior a la fecha de facturación. Entonces tú realizas tu pedido, nosotros te lo facturamos, te lo despachamos y desde ahí tienes 15 días para que realices el pago de tu factura. ¿Qué es importante? En este momento solo tienes enmarcado esa fecha de vencimiento en tu factura. La idea es que seamos muy juiciosos, que recibamos el producto, que lo entreguemos rápidamente, que recibamos el recaudo por ese pedido y que de manera rápida podamos ir a pagar esa factura. ¿Por qué? La idea es que obviamente ustedes también vean percibida su ganancia mucho más rápido, porque ya pagamos la factura, nos quedamos con la ganancia y estamos listísimos para volver a pasar nuestro siguiente pedido. Entonces equipo, muy juiciosos todos, vayan revisando, conserven las facturas, estén pendientes de su fecha de vencimiento. Yo sé que sus directoras también se los están reforzando normalmente y les quiero contar que también desde la compañía les vamos a estar mandando un mensaje de texto recordándoles esa fecha de vencimiento. ¿Qué van a recibir en ese mensaje de texto? Les vamos a recordar cuándo se vence la factura y cuál es el monto de esta factura. Entonces estén muy pendientes que probablemente van a recibir ese recorder y ese es de parte nuestra para que no dejen pasar esa fecha. ¿Listo? Esto lo vamos a estar viviendo, como les decía, desde catálogo 5 y durante todo este catálogo 6. Y a partir de catálogo 7, cuando lleguemos a superar esa fecha de vencimiento, entonces mi factura se venció a los 15 días. Tres días después de mi vencimiento, si todavía no he hecho el recaudo o el pago, perdón, de esta factura, me van a cargar un fío administrativo. Un fío administrativo es un monto de 10 mil pesos por el retraso en el pago de mi factura que se cobra una única vez. Listo, solo se va a cobrar en ese momento. A partir del día 18 de la facturación, tú vas a ver tu carrera cuando ingreses a la plataforma que vas a tener este cobro del fío administrativo de 10 mil pesos. Como les digo, es una única vez. Y también a partir de catálogo 7, cuando ya mi factura tenga 30 días de expedida, y es decir, 15 días de vencimiento, van a empezar a correr unos intereses corrientes sobre ese valor, sobre ese valor que le adeudo a la compañía. Es súper importante equipo que tengan presente estas fechas. Como les decía, esto no va a aplicar todavía sobre catálogo 6, esto va a empezar a aplicar sobre catálogo 7, pero es importante que lo tengan muy presente precisamente para que ese dinamismo de su negocio sean muy juiciosos entregando los pedidos, recopilando el dinero de sus clientes para que podamos realizar el pago a tiempo y estemos listos para realizar nuestro próximo pedido. Entonces, equipo, eso también lo pueden conversar con sus directoras, ellas ya tienen pleno conocimiento de esto, y seguramente les vamos a ir contando muchísimo más dentro de estos días de catálogo 6, pues cómo va a operar, cómo va a seguir operando este proceso. Quería darles acá una primera información, un primer contacto grande de... Y aquí voy a pasar a reforzar dos actividades muy importantes que tenemos durante este catálogo 6. Y por eso es tan importante que tengamos, seamos muy juiciosos en esta fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque durante catálogo 6 tenemos una actividad que se llama Actívate dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros queremos que ustedes durante semana 21-24, es decir, entre 17 de mayo y 13 de junio, puedan realizar dos pedidos. Dos pedidos, y acá es súper importante, durante dos semanas diferentes. Recuerden que mi actividad se considera cada semana donde realizo pedido. Si realizo dos pedidos durante la misma semana, pues sigue contemplándose como la actividad de una semana. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? La idea es que durante catálogo 6, si tú te activas dos veces, logrando una venta de 700 mil pesos entre los dos pedidos, vas a recibir un súper set. Y aquí se los quiero compartir. Un set súper maravilloso, está compuesto por un batilista, pues es un producto que a todos nos encanta, yo lo uso todo el tiempo. Y un stream aqua de 470 mililitros, ambos productos están pagados en 5 en 6 mil pesos. ¿Listo? Entonces, repito la dinámica. Durante catálogo 6, la idea es que esté activa durante dos semanas, o sea, pasando pedido durante dos semanas, que me vinculado entre los pedidos de 700 mil pesos, y si es así, en el pedido que completo los 700 mil pesos, voy a recibir este maravilloso set. Equipo, muy importante, ¿puedo hacer toda la venta en un solo pedido? No, debemos activarnos dos veces. ¿Listo? Debemos hacer esos dos momentos de activación durante dos semanas diferentes. Entonces, la idea es que todas estén súper conectadas esta primera semanita a pasar su primer pedido. Y sobre semana 22, 23, 23, ya hayamos completado nuevamente un pedido, acumulemos esa venta de 700 mil pesos. Entonces, ¿por qué es súper importante? Yo puedo jugar con eso. Yo puedo jugando, puedo hacer dos pedidos nivel base, que lo vimos ahorita, son 350 mil. Ahí tengo ganancia por mis activadores, tengo ganancia por el nivel, por el set de niveles base, si lo quiero adquirir en ambos pedidos. Y pues, obviamente, lo que gano por recibir este súper set. ¿Listo? Puedo hacer pedido de 600 mil más un pedido mínimo. Si hago pedido de 600 mil más un pedido mínimo, en el de 600 mil voy a recibir la ganancia completa del activador, el set de nivel plus, y obviamente voy a recibir la ganancia de este activa de dos veces. Y ambos pedidos, pues, siempre me van a dar la ganancia que recibo por mi comisión. Entonces, equipo, la idea es que esta activación te permita subir tus ganancias del catálogo. Ahorita lo vimos, de 400 a casi 550 mil pesos. Depende, obviamente, mucho de cómo hagas ese juego de los dos pedidos, pero la idea es que siempre estés ganando muchísimo más. Entonces, equipo, dos productos que nos gustan, que nos encantan, que nuestros clientes nos olviden muchísimo. Entonces, aprovechemos, aprovechemos este catálogo para subir nuestras ventas, para llegar a esos 700 mil pesos y recibir este maravilloso set. Espero que todos acá ya estén ofreciendo muchísimo el catálogo. Yo sé que ya lo conocen hace unos días, que ya estén logrando unos niveles de venta interesantes para que podamos alcanzar estos 700 mil pesos. Acá los términos y condiciones. Como les decía, deben ser dos pedidos en dos semanas, pues, en semanas diferentes. No se puede hacer en una sola venta. Si hago dos pedidos durante una misma semana, se me considera una sola actividad. Las ideas son muy diferentes. Y como les decía ahorita, pues, también, obviamente, logrando este monto que tenemos acá. Entonces, equipo, quiero que me escriban todos quienes se van a subir a este Actívate dos veces, quienes ya lo tienen proyectado dentro de sus ganancias, quienes están trabajando por él. Porque la idea es que logramos un muy, muy buen ejercicio de ganancias de este catálogo. Y aquí, como siempre, yo les comparto nuestro programa Crece de cada catálogo. Ustedes saben que tenemos un trabajo grande porque nuevas personas conozcan Topperwork, nuevas personas conozcan con nosotros y puedan generar ingresos adicionales. Ustedes son llamados a llevarle esa experiencia a otras personas, a contarles cómo lo viven ustedes, cómo ha sido para ustedes esta experiencia. Entonces, la idea es que podamos invitar a muchas más personas para que puedan lograrlo. Como siempre, ustedes saben que la persona que ingresa nueva con nosotros tiene dos opciones de ingresar, que quiere transportar, que le permite tener una ganancia de $32,000, $70,000, $60,000, pero no le suba normal para la graduación de Crece. Entonces, su parte de la idea es que desde una vez inviten a la persona que realice su primer pedido de Crece, un pedido, obviamente, mínimo de $170,000, donde puede incluir el set de transportar, pero al mismo tiempo puede complementar otros productos para llegar a esos $170,000 y empezar ganando mucho más. ¿Por qué? Porque queremos que esas personas sigan conectados con el negocio, sigan ofreciendo los productos, empiecen a venderlos rápidamente, empiecen a aprender de ellos rápidamente, de tal manera que logran un punto acumulado del millón 050, en tres actividades. Ustedes saben que se están obligando a hacerlas de máximo tres catálogos. ¿Para qué? Para a partir de ese momento empezar a disfrutar del 33% de comisión. Ustedes saben lo interesante que es el 33%, es una ganancia difícil de adquirir en otras compañías. Entonces, la idea es que ayudemos a esas personas nuevas que traigamos a que lleguen a ese 33%. Y, pues, esa persona en su primer pedido va a recibir clete gratis durante este catálogo. ¿Por qué es muy importante esto? Porque ustedes saben que después de que ellos lleguen al millón 050, también reciben este super set de graduación. Un set que está compuesto por el batilisto, por la caja multiusos y el refri modular mediano. Ustedes que ya llevan tiempo aquí saben que son productos muy buenos para la venta, que mucha gente la pide y que obviamente es una muy buena manera de seguir fomentando la ganancia en el negocio. Entonces, la idea es que acompañemos a esa nueva persona a que logre estos productos. ¿Qué reciben entonces nuestros reclutadores? Esas personas que nos ayudan a llevar el negocio a muchas más personas. Durante este catálogo para todas nuestras representantes y emprendedoras vamos a tener algo muy, muy chévere y es que por cada recluta que ustedes traigan y la acompañen a que durante catálogos 6 y 7 realicen dos actividades que acumulen una venta de 650 mil, pues ustedes van a recibir este set supervalorado en 243 mil 300. Equipo, este catálogo tenemos un activate dos veces. ¿Eso qué quiere decir? Que puede invitar a la persona que se conecte de una vez con el activate, logra sus dos actividades, logra el monto que yo requiero. Pero esta persona recibe el ciclo de este set muy, muy importante. Entonces, ahí conectemos muchísimo las actividades para que obviamente los dos reciban todos estos beneficios. Y si adicional sigo acompañando a esta persona a que se gradúe durante esos cuatro catálogos, o sea, que logré un millón cero cincuenta mil, pues voy a recibir adicional ochenta mil pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo recluto durante catálogo 6, podría tener una ganancia de doscientos treinta mil pesos a lo largo del proceso de graduación de mi recluta. Clave, contarle a todo el mundo la oportunidad de negocio de Topperware. Clave que cuando los reclutemos los acompañemos a llegar fácil a ese millón cero cincuenta. Ustedes ya saben de producto, saben cómo son las oportunidades de ganancia con nosotros. Entonces, enséñenle a esa persona a que se haga un millón cero cincuenta 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 cincuenta. Entonces, yo sé que todos van a recibir el set más, obviamente, nuestro bono de ochenta cincuenta. Yo sé que todos van a estar acá, recuerden, a ustedes les permitiría un total de ganancia de trescientos veinte mil pesos por traer esa persona. Entonces, yo sé que todos vamos a estar acá acompañando a nuestro recluta a que logre el mejor nivel de venta. Y para nuestras directoras, como siempre, pues por el reclutamiento que ya realicen, van a recibir el bono de ciento cincuenta mil pesos de ese equipo. ¿Cuál es el llamado aquí? Traer nuevas personas, acompañarlas, que de verdad muchas más personas ahí afuera puedan encontrar una oportunidad de ganancia en Topperware. Y aquí voy a pasar al momento feliz. Este momento me encanta y es nuestro reconocimientos especiales. Hoy vamos a reconocer a algunas de nuestras personas de la fuerza de ventas que tuvieron unos logros importantes versus el catálogo anterior o pues que obviamente están haciendo un proceso bien, bien importante con nosotros. Aquí quiero felicitar a nuestra nueva promoción. Emprendedores que lograron alcanzar y graduarse durante el catálogo seis, personas que empezaron a recibir ese treinta y tres por ciento, que durante el catálogo seis van a estar disfrutando las miles del treinta y tres por ciento y en adelante, porque yo sé que van a permanecer muy activos con nosotros. Entonces, quiero felicitar en cada zona a todos nuestros ganadores. Bogotá Centro tiene siete ganadores. Felicitaciones a todos por lograr este nuevo peldaño, por ir subiendo en nuestro plan de carrera. Bogotá Norte, que también está graduando en este catálogo diez personas. Felicitaciones a todos. Que de verdad disfruten mucho, que este sea una palanca muy, muy, muy grande para seguir creciendo su negocio y que obviamente sigan ganando muchísimo más y vendiendo muchísimo más. En Bogotá Sur tenemos seis personas ganadoras. Les voy a decir que me encanta que cada vez veo más hombres en esas graduaciones. Qué rico que estén acá encontrando y generando ingresos con nosotros. En nuestra zona Caribe tenemos dos personas graduándose como emprendedoras. En nuestra zona occidental tenemos doce personas ganando. Felicitaciones a todos. Miren, acá también tenemos cuatro o cinco hombres ganando. Qué chévere, qué chévere que estén encontrando acá opciones para crecer y desarrollarse. En nuestra región occidental también tenemos bastantes personas. Tenemos doce personas graduándose. Felicitaciones por hacer este proceso, por conocer nuestros productos, por empezarlos a ofrecer y darse la oportunidad de encontrar productos con excelente calidad. Y en este momento obteniendo mucha más ganancia. En nuestra región sur tenemos siete, siete personas que se gradúan de emprendedores y que sé que van a seguir obteniendo muchísimos, muchísimos beneficios. Y acá en nuestra región suroriente, quiero felicitar a nuestra región suroriente también en nuestra región con más personas graduándose durante este catálogo. Miren la cantidad de personas que tenemos aquí, casi dieciocho personas graduándose. Entonces, felicitaciones a las personas que se están graduando, a las directoras que las están acompañando, a nuestra gerente de zona. De verdad que la idea es que logremos que muchísimas más personas aprovechen este programa Crece para que reciban muchísimos más beneficios. Entonces, equipo, felicitaciones. Y acá quiero hacer un reconocimiento especial a nuestros emprendedores que en catálogo cinco tuvieron la mayor venta. Tenemos cinco emprendedores que tuvieron muy buen nivel de ventas durante nuestro catálogo cinco. En nuestro top cinco están Ava Vivaco de zona sur. Felicitaciones, Harrison Rivera de nuestra zona suroriente está en el top cuatro. Andrés Pérez de nuestra zona Bogotá Sur también en top tres. Diana Rivero de Bogotá Sur también repite Bogotá Sur en nuestro top dos con mejores ventas. El catálogo pasado y en nuestro top uno quiero felicitar a Olga Cortés, emprendedora con mayor venta durante el catálogo cinco. Ella está en nuestra zona de Bogotá Centro. Olga, felicitaciones. Esa es la idea, que sigan creciendo sus ventas, que aprovechen mucho el descuento y las ganancias que tenemos con nuestros activos y nuestros en plus para que su negocio cada vez sea mucho más grande. Y acá quiero felicitar a nuestras emprendedoras que tuvieron mayores nombramientos durante el catálogo pasado, mayores incorporaciones durante el catálogo pasado. Quiero felicitarlas porque aquí también hice los recursos ahorita con el CRECE. Todos podemos traer personas nuevas, todos podemos reclutar, todos podemos incorporar. Entonces aquí quiero felicitar a Nathalie Marín de la zona oriental. Felicitaciones, Nathalie. Aprovechando también nuestro programa de catálogo cinco. La idea es que aprovechen tu vida en catálogo cinco, digamos, una licuadora. Entonces la idea es, Nathalie, que sigas acompañando a estas personas para que puedas obtener tu licuadora y obviamente también llevarlas a graduarse. Y en nuestro top uno está Rosalba Bartos. Rosalba, felicitaciones. Ella es de nuestra occidental, también invitando a nuevas personas, reclutando a nuevas personas. Y yo sé que vas a lograr que esas personas también se gradúen y tengan muy buenos beneficios como los estudiantes. Felicitaciones, Rosalba. Y ahora vamos a pasar a felicitar a nuestro grupo de directoras. Acá voy a felicitar a las directoras con mayor venta versus catálogo anterior. Directoras que han venido en el proceso de recuperación, que han vuelto a reconectar muchísima de su fuerza de ventas y que están mejorando, obviamente, todo el resultado que están teniendo. En nuestro top cinco está Lilian Correro de Bogotá con una recuperación del 25% versus catálogo anterior. Felicitaciones, Lilian. En nuestro top tres está Marielena Vélez de la zona occidental. Miren ese crecimiento versus catálogo anterior, 21%. Felicitaciones, Marielena. En el top tres tenemos a Gloria Barrera de la zona Bogotá Sur, también con un 21% de crecimiento versus catálogo anterior. Qué rico, chicas, esa recuperación. Tenemos a Lucila Bogoya de la zona Bogotá Norte con un 25% en la top dos de directoras con mayor venta versus el catálogo anterior. Y en nuestro top uno está Clara Gutiérrez. Felicitaciones, Clarita. De la zona del suroriente con un 33% de crecimiento en venta versus el catálogo anterior. Qué rico, chicas, esa es la idea. Que aprovechemos mucho el catálogo, que movilizemos nuestros equipos, que les entreguemos las erradas correctas para que podamos hacer estos números. Y aquí quiero felicitar a una directora que tuvo muy buena incorporación versus su catálogo anterior. Y aquí tenemos a Olga Lucía Prado de zona Bogotá Centro, con un crecimiento de más del 100% de sus incorporaciones. Olga, felicitaciones. Ese es el camino. Yo siempre se los digo. La idea es que traigamos personas nuevas, que llevemos nuestro negocio a muchas más personas más. Porque entre más gente conozca Topperware, más oportunidades de ganancia vamos a tener. Porque más clientes vamos a tener a nuestro alrededor. Entonces, muy bien, Olga, felicitaciones. Y aquí también un reconocimiento muy especial a nuestras cinco directoras que más incorporaciones lograron en este catálogo. Era un catálogo donde, como les decía, ahorita teníamos una activación especial. Entonces, la idea era que todos, todos representantes, emprendedoras y directoras saliéramos a buscar personas nuevas. Entonces, aquí quiero felicitar en el Top 5 a Diosa Belén Díaz de Zona Caribe, una directora recientemente nombrada que trajo cinco incorporaciones durante este catálogo. Entonces, Diosa, felicitaciones. Esa es la manera de arrancar, de crecer tus unidades, de tener muchas más personas en tu equipo. Entonces, felicitaciones. En el Top 4 tenemos a Blanca, Jenny Medina, también de Zona Oriental, con cinco incorporaciones también. En el Top 3 está María Elena Vélez. María ya salió también en otro reconocimiento. Felicitaciones, María. De la Zona Occidental, con cinco PPs. Y desde la Zona Bogotá Centro, con ocho PPs. Ahí estamos hasta en el Top 2. Y en el Top 1, quiero felicitar a Tatiana Martínez de la Zona Caribe con 12 PPs durante este catálogo. Tati, felicitaciones. Qué buen ejercicio hiciste este catálogo. Yo sé que hiciste mucho trabajo desde lo digital para hacer como todo este proceso. Entonces, equipo de directoras y representantes y emprendedoras, siempre se los digo, tanto digital como de manera presencial, siempre tenemos una oportunidad de traer personas nuevas al negocio. Entonces, aprovechemos mucho esto. Felicitaciones nuevamente, Tati, por este súper, súper reconocimiento. Y como nos encanta reconocer, voy a compartirles quiénes son los ganadores de producto por nuestra participación en la trivia de la semana pasada. Aquí, equipo, les quiero mostrar todos los ganadores que tenemos durante esta, durante esta, durante la emisión de la semana pasada. Perdón, Claudia Orozco, Marta González, Olga Patricia Huitrago, Dayana León, Aura Carolina Fernández, Laura Marcela Ortiz, Olga María Othalora, Ruth Serna, Gina Torres, Janet Gómez, Luz Beatriz Ramírez, Jorge Líza, María Aurora Gutiérrez, Yasmín Moreno, Blanca Luz Zuluaga. Felicitaciones, equipo, por estar conectados, por responder nuestra trivia, por estar supremamente activos. Ya saben que su premio lo reciben en el próximo pedido que realicen. Entonces, no desaprovechen este premio que ganan. Y obviamente a todos ustedes saben que esta transmisión también tiene una trivia para que de una vez entren, la realicen, comenten pues obviamente todo lo que puedan ver en este espacio o vivimos de las actividades que tenemos en este espacio para que ustedes también puedan ser ganadores. Por último, llegando ya al final de nuestro Conéctate, como siempre les digo, compartamos mucho nuestro algo digital. La digitalidad y la virtualidad nos permiten llegar cada vez a más personas, poder hacer un ciclo de negocio mucho más rápido. Entonces, equipo, aprovechen mucho esta herramienta para llegar a muchísimas más personas. Recuerden que cada semana tenemos nuevas sorpresas. Mañana cada una de sus directoras les va a estar compartiendo la sorpresa que tenemos para semana 22. Entonces, no se desconecten de su directora, de su gerente de zona para que siempre tengan toda la información de primera mano y también de nuestro canal de WhatsApp y nuestro grupo de Facebook. Desde la semana pasada les vengo reforzando mucho que se conecten a ese canal, a nuestro grupo de Facebook para que reciban la información de primera mano y puedan aprovechar todas nuestras ofertas. Ustedes saben que muchas de ellas tienen unidades limitadas. Entonces, les voy a decir que esta oportunidad obviamente la va a aprovechar. Entonces, les voy a decir que tú seas el primero en tener esa información. Y acá les quiero recordar que estamos en nuestras últimas horas de semana 20. Semana 20, aparte del Actívate, porque lo tenemos todo el catálogo, tiene una oportunidad muy interesante para ustedes. Es el set de papá. Nos venían pidiendo muchos productos de termos, pues muchos tarros, muchas botellas que les permitieran a ustedes vender más. Tenemos productos muy interesantes como el Copper Deli, como el plato Crystal Flash. Entonces, aprovechen muchísimo este set. Y esto nos sirve si estamos inactivas para reconectarnos, para que obviamente lleguemos a ese pedido mínimo rápidamente, para que tengamos productos muy, muy, muy buena rotación, porque ustedes saben que son productos que vendemos fácilmente a un muy buen precio. Este set les permite ya un descuento del 25% y sobre este valor, ustedes, sobre estos 190 en los que queda el set, ustedes reciben obviamente su descuento adicional, su comisión del 25% del 33%. Entonces, van a estar pagando este set muy económico, un set que pueden vender en 255,000 pesos. Entonces, equipos súper conectados con estas últimas horas de esta semana 20 y con sus directoras y gerentes de zona para que conozcan las sorpresas que tenemos para semana 22. Yo sé que este catálogo va a estar muy lleno de sorpresas para ustedes. Entonces, aprovechen mucho. Aquí vuelvo y les refuerzo. Recuerden que estamos colocándoles la fecha de vencimiento en su factura. La idea es que paguemos esa factura dentro de esos 15 días para que podamos hacer ese segundo pedido del catálogo y así mantenernos activos dos veces y ganar muchísimo más. Entonces, equipo, aquí están todas las herramientas. Acá está todo puesto sobre la mesa para que ustedes aprovechen muchísimo, para que salgan y tengan la mejor venta del catálogo. Y obviamente, muchísima oportunidad de ganar. Gracias. Con este catálogo, compartiendo ese catálogo digital, llevando ese catálogo físico, publicando en sus estados, en sus redes sociales, todos los beneficios y todos los grandes productos que tenemos dentro de nuestro catálogo para que de verdad sea un catálogo muy, muy maravilloso para ustedes. Quiero agradecerles mucho por haber estado en este Conéctate de Semana 22, por acompañarme nuevamente, por compartir todo este espacio conmigo. Les deseo lo mejor, una semana maravillosa, llena de salud, de bendiciones, de cosas lindas para ustedes. Y si Dios quiere, nos vemos dentro de ocho días en un nuevo Conéctate con muchas sorpresas. Les mando la bendición. Cuídense mucho. Evolucionando como tiene que ser. Sigue, sigue.